Grupo Oro presentan Muy contento de estar aquí contigo, Iván, y venir a informar y sobre todo a ponernos a las órdenes de los ciudadanos que son los que nos brindaron la confianza. Quiero decirte que además en este momento en que yo estoy aquí en la entrevista, hay en 19 cruceros de la ciudad a los titulares de la administración, al secretario de Gobernación, al secretario de Seguridad, al secretario de Servicios Públicos, estando entregando directamente no solamente un pequeño periódico donde se entrega el informe de alguna de las actividades que estamos realizando en el municipio, sino un directorio también de todos los organismos del municipio, los teléfonos en donde pueden reportar la necesidad de servicios, entre algunas otras cosas. Me parece que esta es una actitud en donde este día, los 100 días y todos los demás, no tiene que ser un día del presidente, tiene que ser un día más de los ciudadanos. Y quiero decirles a todos nuestros amigos radioescuchas que lo avanzado y lo logrado hasta este momento no es producto del trabajo solamente de Eduardo Rivera, sino de un gran equipo que hemos venido haciendo con los regidores, con los funcionarios públicos, pero voy más allá, un trabajo en equipo con el gobierno del estado, con los diputados locales, con los alcaldes de la área metropolitana y fundamentalmente también con los ciudadanos. Yo estoy convencido que la tarea de lograr la ciudad que queremos, esta ciudad que esté en marcha y que estoy convencido que va por buen camino, pues es tarea obviamente de todos Iván, no solamente de una persona. Bueno, pues 110 se te han de haber ido, presidente, muy rápido. Muy rápido, es intensa, es nada, es intensa, tenemos indudablemente una gran demanda de parte de la ciudadanía, problemas indudablemente del tamaño de nuestra ciudad, somos la ciudad capital con mayor cantidad de población en el país, ya tenemos más población que Monterrey, más población que Guadalajara y por lo tanto, pues también de ese tamaño son los problemas que tenemos, pero no nos, en pocas palabras no nos apanicamos, ante esos obstáculos que hay y estamos trabajando, logrando acciones muy concretas, hoy en día ya tenemos más de 14 mil baches dentro de la ciudad tapados, tenemos más de 10 mil luminarias prácticamente que se han reparado dentro del propio municipio, un millón de metros cuadrados que se han hecho también de barrido dentro de la ciudad, la primera vez que también con el gobierno del estado y el gobierno municipal, se organizó un festival internacional palafoxiano beneficiando a 150 mil personas, la primera vez que también hay una colaboración entre el gobierno del estado y el gobierno municipal, traemos planteado un proyecto de obras de mil millones de pesos en el transcurso de la administración, arreglando las entradas de la ciudad, haciendo vialidades de concreto hidráulico, es la primera vez también que por ejemplo ayer el gobierno del estado, el congreso, el ayuntamiento de San Andrés Cholula con Miguel Ángel Huepa, su servidor Eduardo Rivera, nos ponemos de acuerdo para empezar a dar servicios en estas zonas de conflicto limítrofe, porque el pleito pues siempre le termina afectando a todos y sobre todo más a los ciudadanos, nos pusimos en común para que problemas de seguridad, de servicios, de alumbrado, los empecemos a resolver más allá de que el congreso tenga que resolver el conflicto limítrofe, que haya un buen entendimiento y un diálogo para atender los servicios de los ciudadanos, y es la primera vez también que se hace, es la primera vez por ejemplo en el tema de las juntas auxiliares, más allá de lo que se dijo Iván, que no hay conflicto, no tenemos ninguna presidencia de junta auxiliar tomada, no hubo balas de goma, y en las tres últimas administraciones siempre hubo conflictos, hoy está tranquilo todo, solamente se pospusieron unas elecciones para garantizar mejores condiciones de elección, y el tiempo nos dio la razón, y hay gobernabilidad de las juntas auxiliares, y vamos a trabajar con todas y cada una de ellas sin excepción. El viernes pasado iniciamos un programa también de trabajo con las juntas auxiliares, donde vamos a estar en las 17 juntas auxiliares, con todas las secretarías, trabajando directamente en las mismas. Así como estamos trabajando en las juntas auxiliares, ya se entregaron también las primeras calles, que también nosotros prometimos, en esos cuatro cuadrantes de la ciudad prácticamente están listas, ya se entregaron en Barranca Onda, están por entregarse la resurrección, iremos a San Francisco, Totimihuacán, estaremos en Constitución Mexicana, y ¿sabes dónde estamos yendo Iván Auditorio que nos escucha? En aquellas zonas olvidadas de nuestra puebla, que son los polígonos de pobreza determinados por la Secretaría de Desarrollo Social, y en donde la marginación es preocupante y es alta. Ahí también estamos entregando y empezando a hacer esas obras públicas, y lo que queremos realizar es obviamente y poder atender en aquellas que tienen 20, 25 o hasta 35 años sin poder tener este servicio básico. Y son muchas de las cosas que estamos haciendo, Iván. Yo estoy muy contento porque también hemos logrado involucrar a la sociedad de varios de los proyectos del gobierno municipal, que no es tarea fácil porque el gobierno municipal pudiera hacer solo las cosas de manera unilateral. Así se hace esto. No, a mí me interesa que haya participación ciudadana y que podamos lograr ir caminando juntos para resolver los problemas que tenemos en la ciudad. Bueno, decíamos, 100 días son muy pocos, y sí, sin duda son muy pocos, sobre todo en una administración. ¿Cuánto es tu presupuesto? 2.800 millones de pesos es el presupuesto que se dejó de la anterior administración que pudiera subir aproximadamente a 3.000 millones de pesos en el ejercicio de este año. O sea que las acciones van más encaminadas hacia lo que significa una verdadera base de trabajo direccionada, sí me parece, a una correlación con la sociedad, que me parece que hay un acierto, pero no podemos hablar de grandes cosas, grandes obras, en fin, eso es muy difícil porque los niveles de gobierno siempre tienen sus propias limitantes. ¿Estás de acuerdo, Eduardo? De acuerdo, y el gobierno del estado tiene 55.000 millones de pesos, nosotros tenemos 2.800 que llegaría a 3.000 millones de pesos, no llegamos aproximadamente al 5% del propio presupuesto, un poquito arriba del 5%, pero tenemos en Puebla el 33-35% de la población del estado. Entonces, eso es importante, y además nosotros estamos por eso en esa franca colaboración con el gobierno del estado. El gobierno del estado, ellos invirtieron para los accesos a la ciudad, nosotros también ponemos una parte que nos corresponde, aproximadamente los tres años calculamos que estaremos producto de un acuerdo que el gobernador del estado nos propuso y que hay que reconocer esa disposición de platicar con los alcaldes del área metropolitana, estaremos nosotros colaborando con aproximadamente la aportación que le correspondería a Puebla del área metropolitana con unos 500 millones de pesos tan solo en los accesos de la ciudad. Pero sí, el poder, imagínate, hacer un puente o un viaducto que cuesta 400 o 500 millones de pesos, se me va todo el presupuesto de obra pública que tengo en el municipio. Y la gente, me parece, presidente, que la gente quiere no solamente obra, sino quiere servicios. La gente está harta de vivir en una ciudad con baches, en una ciudad con luminarias apagadas, en una ciudad con camellones pelones, en una ciudad con inseguridad cada vez más marcada, a pesar de que, bueno, pues las voces oficiales, y eso, presidente, tú y yo lo sabemos, y lo sabemos bien como lo sabe la audiencia, a pesar de que dicen que las cosas van mejorando, la realidad es que tenemos problemas serios en materia de seguridad. Tengo llamadas, voy a privilegiar en esta entrevista, me parece que porque es el espíritu que tú traes, es el ánimo que tienes, voy a privilegiar las llamadas del auditorio. Me dice Magdalena Jiménez a Manuel Iván, quiero felicitar a Eduardo Rivera por sus primeros 110 de trabajo, pavimentar mil calles no debe ser nada fácil. No, claro que no lo es, es un tema que discutíamos recientemente con algunos compañeros del medio, puntualmente mil calles en todo el trienio. No, el reto es mil calles en el arranque de este primer año, por supuesto en el segundo año, en el tercer año habrá un replanteamiento, no van a ser las mil calles porque no va a alcanzar el presupuesto. No alcanza. No, pero sí, nuestro propósito es con la inversión que nosotros vamos a realizar, y con la inversión también que estamos realizando con el gobierno del estado de vialidades de concreto hidráulico, yo estoy seguro que lo vamos a lograr. Bueno, dice Rodrigo Valdés Quintana, el mirador, le pregunto al presidente, ¿cuándo van a comenzar a trabajar en tema de luminarias, jardinería, baches en esta zona de Puebla? Inmediatamente lo tomamos en cuenta, por ejemplo, cuando tengan ustedes que reportar lo de luminarias, es bien importante que anoten el número que se encuentra en el poste. Ah, tenemos un número en los postes. Hay un número en los postes, porque es fundamental que esto quede registrado cuando llamen al 072, porque de esta forma, indudablemente, podríamos nosotros dar un seguimiento muy puntual a todas y cada una de las luminarias. Yo recuerdo que hasta tú hiciste un ejercicio, ¿no? Marcaste al 072. Digo, para ver si... Te lo digo, la verdad. Y estaba funcionando. Para ver si estaban operando. Estaban operando. Hay que decir que traíamos un rezago de luminarias apagadas, se ha venido restableciendo, tenemos que lograr mejorar el servicio, eso sí hay que señalarlo. Y nuestro reto y nuestra meta es que en un plazo de 48, máximo 36 horas, en estos dos, podamos reducirlos y tener esta respuesta inmediata para todos los ciudadanos. Pero esto implica, insisto, un proceso de control y de seguimiento que ya va en marcha y que lo vamos a lograr. Dime, presidente, a 100 días te preguntaba en privado, ¿cómo te sientes? Yo quisiera que me respondieras lo mismo que me dijiste en privado, que me lo digas en público. Muy bien, contento, pero aún insatisfecho porque son tantas las demandas, ¿no? Ahí voy. Tantas las demandas. ¿Te lo imaginaste así? Sí, por supuesto. ¿Sabías a lo que estabas llegando? Por supuesto, digo, sabíamos que, y lo dije desde un principio, que los retos son enormes, que habrá adversidades en el camino, pero yo tengo una gran confianza en el equipo que me acompaña, en los ciudadanos, y te lo digo también en Dios, ¿no? Es decir, hay la capacidad no solamente del gobierno, sino la capacidad de la sociedad. Pondré más adelante, Iván, algunos ejemplos para que más o menos dimensionemos qué apertura ha tenido el gobierno municipal para dejar que la gente participe, para dejar que la gente vea desde dentro lo que está sucediendo en la administración y podamos ir resolviendo las cosas en conjunto. Dice Silvia Salazar Ansures, Iván, tengo más de tres meses tratando de abrir un negocio, todos los días me dicen en finanzas que no sirve el sistema. Por favor, si lo puedes platicar al presidente. A ver si nos puede especificar. Si me da Silvia Salazar, la administración municipal... Hoy tenemos un teléfono. Ajá, aquí está. La administración municipal no tiene una secretaria de finanzas. Habría que checar exactamente. ¿Y qué tipo de negocio y dónde está? ¿Y qué tipo de negocio es? ¿Y dónde está parado el trámite? Ayúdeme, doña Silvia, para que el presidente de una vez tome su tema y lo resuelva lo antes posible. Comentarte ahí, en función de lo que dice Silvia, la señora Silvia, comentarte que tenemos una mesa directamente con los empresarios, con las cámaras, porque este tema de la apertura rápida de negocios siempre sigue siendo un saldo pendiente. Se dice que se va a hacer y al final sucede esto. Lo que hicimos nosotros es, en lugar de hacer las modificaciones reglamentarias y de procedimiento en el gobierno municipal, estamos trabajando en conjunto con los empresarios para que sea no solamente a satisfacción del gobierno municipal, sino obviamente los empresarios que requieren abrir un negocio. Hace un instante hablaste de adversidades. Presidente, ¿las adversidades serán más económicas que políticas o políticas que económicas? Yo creo que hay siempre de todo tipo. Hay económicas, hay políticas. ¿Cuál es tu principal adversidad política? Bueno, yo la adversidad política yo lo veo desde un punto de vista integral. Vuelvo a reiterar, la adversidad política es que pudiera haber la apatía, que pudiera haber de alguna manera la falta de esperanza, que de alguna forma se diga esto ya no se puede cambiar. Pero esa no es política, esa es social. Yo hablo de las políticas. Bueno, política, más bien dicho, yo creo que los adversarios en ese sentido que pueda haber en el camino desde el punto de vista político, yo creo que tendrán el derecho de poder criticar siempre y cuando sea con fundamento. Y yo estoy abierto a la crítica también, soy un demócrata. Pero además eres un personaje que tiene un, vamos, hay que decirlo, eres un personaje de la política, hoy una autoridad constitucionalmente electa, que tiene un peso y que tiene un bono. Y que eso significa, pues en el estricto sentido, hasta un riesgo. Indudablemente, indudablemente un riesgo. ¿Te ocupa, te preocupa, te llama la atención, te quita el sueño? Fíjate que concentrado, Iván, auditorio que me escucha, es la responsabilidad que me han brindado. Es tan hermosa la responsabilidad, es tan grande el reto y el honor, que no se puede desperdiciar el tiempo en estar ocupado en situaciones, por así decirlo, políticas. El 2012, el futuro político que venga, si hay competencias políticas internas, externas, absolutamente ninguna. Si hay celos de un tipo, de otro, no. Hay que estar concentrado, hay que tener la altura de miras de que solamente son tres años, son 1096 días, llevamos 100, nos falta 994. Y hay que estar concentrados en esta tarea. Es mi único propósito, Iván. Y por lo tanto, no estoy, esas adversidades políticas que pudiera haber enfrente, ni siquiera las voy a confrontar, porque yo estoy ocupado en gobernar mi ciudad. Esto fue una producción de Grupo Oro. 21. Soy un gran marido. Y aquí estálo. Gracias por ver el video